bienvenidos hermanos amigos que nos acompañan gracias por estar con nosotros vamos a comenzar la consideración de las perlas escondidas para esta semana del 19 al 25 de agosto estamos comenzando la lectura de la carta a los hebreos capítulos 1 al 3 entonces vamos a comenzar quiero también expresar mis más sinceras disculpas por haber subido hasta este momento el vídeo la verdad es que estoy en medio de una mudanza y eso me retrasó gravemente mi horario pero nuevamente aquí estamos mil disculpas y vamos a comenzar entonces como hemos dicho en vídeos anteriores el objetivo de esto es llevar esperanza estímulo ánimo a nuestros queridos hermanos y amigos que están pasando momentos difíciles queremos recordar juntos lo mucho que jehová y jesús nos aman y como ese amor nos llena tanto y cuando lo entendemos pues no estamos por así decirlo pidiéndole a alguien más que nos de ese amor entonces eso es eso es un punto positivo que nos llena bastante y nos ayuda a entenderlo y estar leyendo estos temas espirituales vamos a ver ahora lo que dice la primera pregunta reflejó jesús siempre al mismo grado de semejanza con el padre la respuesta es no porque decimos que no bueno según podemos leer el reflejo siempre y su 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 semejanza con el padre sí sin embargo después de haber sido resucitado dice la biblia que él fue ensalzado él fue él fue en vestido de más autoridad de la mayor autoridad que hay después de jehová entonces que aprendemos ahí que él llegó a reflejar la gloria del padre a un grado más pleno a un grado mayor que antes de ascender a los cielos que antes de ser en vestido de esta nueva autoridad entonces llegó a reflejar la gloria del padre a un grado más exacto entonces en ese sentido podemos decir que no aunque siempre la reflejó pero después de haber sido resucitado y en vestido de autoridad llegó a reflejarla a un grado más exacto y esa es la diferencia siguiente por qué pablo aplicó a jesucristo las palabras de salmo 102 25 al 27 bueno las palabras de ese salmo aplican a jehová dios pero en este contexto pablo la cita con referencia a jesucristo por qué razón la razón es que el hijo unigénito de dios fue el agente personal que jehová utilizó cuando creó el universo físico entonces pablo contrasta la permanencia del hijo con la de la creación física que jehová podría envolver igual que una capa y apartar si así lo desea entonces sí por eso dice hace mucho tú colocaste los cimientos de la tierra ahí está diciendo la función que jesús cumplió al ayudar a jehová en la creación y dice las obras de tus manos son los cielos ellos dejarán de existir pero tú seguirás viviendo se desgastarán igual que una prenda de vestir los reemplazarás igual que la ropa y desaparecerán entonces sí y sabemos que jesús pues tiene inmortalidad en el cielo entonces él es indestructible también verdad entonces por eso es que aquí pablo también está haciendo esa cita refiriéndose a jesucristo entonces como jesús fue el medio el agente personal como un contratista que ejecuta una obra jehová fue el ingeniero y jesús fue el arquitecto es una ilustración entonces si hay también se aplica la permanencia del hijo con la de la creación física muy bien pasemos entonces ahora a la siguiente que le ha enseñado sobre jehová la lectura bíblica de esta semana podemos ver lo que dice podemos ver lo que dice hebreos 1 1 ahí habla de cómo jehová se ha comunicado de muchas maneras con la humanidad jehová lo hizo de forma escrita de forma directa por ejemplo al dar los diez mandamientos esa fue una ocasión pero otras veces no fue siempre así otras veces fue como un dictado en otras ocasiones que los siervos de él tuvieron sueños y visiones y otras veces utilizó ángeles para transmitir instrucciones así es que sin importar qué medios en particular se emplearán para transmitir los mensajes de jehová todas las escrituras tienen el mismo valor pues todas fueron inspiradas o insufladas por dios entonces por eso es importante leer la biblia porque ahí tenemos los pensamientos de dios para nosotros en hebreos 2 6 dice algo muy importante podemos ver ahí como dice sobre qué es el hombre mortal para que lo tengas presente o el hijo del hombre para que cuides de él estas son las palabras del salmista también y esto nos enseña que jehová nos ama y de verdad se interesa por nosotros porque nosotros en comparación con todo lo que él ha creado realmente no somos nada y esto fue algo que el apóstol pablo reconoció humildemente y también el salmista entonces pensar en cuánto nos ama jehová cuánto nos ama jesús es algo que nos anima y nos fortalece mucho nos llena y nos ayuda a no rogar amor y atención a otras personas a quienes quizás no les interesemos entonces eso nos ayuda a valorarnos y a tener una buena autoestima por así decirlo entonces eso es algo que nos enseña de parte de jehová también en hebreos 1 2 pasando a otras perlas que encontramos hebreos 1 2 habla sobre el papel que cumple jesucristo pues dice al fin de estos días nos ha hablado por medio de un hijo a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo los sistemas de cosas queridos hermanos esto nos enseña que debemos ser conscientes y valorar el papel del mesías jesucristo en el propósito de jehová en vez de darlo por sentado y hasta pasarlo por alto si porque no queremos olvidarnos de jesús hacerlo así nos ayudará a vencer un prejuicio bastante común en muchas partes del mundo pues muchas personas afirman que nosotros como testigos de jehová no creemos en jesús porque solo hablamos del padre y del padre y del padre pero no mencionamos al hijo pero nosotros sabemos que eso es falso pero por eso aquí también la misma biblia nos anima a tomar conciencia del papel de jesús dentro del propósito de jehová entonces es importante ahora vemos ahí en hebreos 8 capítulo 1 versículos 8 y 9 dice Dios es tu trono para siempre y jamás y el cetro de rectitud amaste la justicia y odiaste el desafuero estas palabras aplican a jesucristo y ahí habla de como jesucristo siempre usa su autoridad real de la manera correcta su cetro es de rectitud entonces esto es importante porque jesús no va a actuar por favoritismos por simonías o por parcialidades si, sobornos, no, dice ahí que él es recto así que podemos confiar en que él va a reflejar el amor y la justicia tal y como jehová lo hacen, tal y como él lo hizo cuando estuvo en la tierra entonces eso nos anima bastante también en hebreos 1.14 dice acerca de los ángeles que son espíritus para servicio público que van a servir a favor de los que van a heredar la salvación es decir, de nosotros como seres humanos imperfectos es cierto que estos mensajeros angélicos ya no se muestran visiblemente para intervenir a favor de los siervos terrestres de Jehová como lo hicieron cuando pusieron en libertad a los apóstoles de la prisión no obstante eso no significa que no estén actuando o trabajando a los siervos de Dios se les garantiza que el ejército de criaturas invisibles protectoras siempre presente es tan real como las fuerzas angelicales que rodearon al profeta Eliseo y a su servidor porque dice la Biblia él dará es decir, Jehová dará a sus propios ángeles un mandato acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos en efecto, el ángel de Jehová está acampando todo en alrededor de los que le temen y los libra por eso es importante pedirle a Jehová que sus ángeles siempre nos cuiden y nos guíen en la predicación podemos ver ahora lo que dice Hebreos 2.1 por eso es necesario que prestemos más de la acostumbrada atención a las cosas oídas para que nunca se nos lleve a la deriva podemos poner una ilustración para entender este punto cuando alguien está en un barco que se va a la deriva en un río puede que al principio no se dé cuenta de lo que está pasando pues se va distanciando de la ribera poco a poco en cambio, si deliberadamente alguien empuja su barca o barco para alejarse de la orilla pues son sus propias acciones las que crean la distancia pero, queridos hermanos ambos casos ilustran lo que ha ocurrido con algunos que se han dejado engañar y han permitido que su confianza en la verdad en la Biblia, en Jehová en los buenos hermanos se debiliten y hay ejemplos bíblicos al respecto como por ejemplo el rey Salomón el rey Saúl Acán Ananías y Zafira en muchos de estos casos ellos no cuidaron sus amistades sus compañías no cuidaron el orgullo en su propio corazón y esa fue la ruina de ellos porque se estrellaron entonces como hemos mencionado en videos anteriores cuando alguien afirma ser lo suficientemente adulto como para saber elegir sus amistades y que no necesita que se lo estén recordando esa persona sin darse cuenta está desarrollando un corazón y no está prestando atención a las cosas que ya se han oído muy bien vamos a ver ahora lo que dice Hebreos 2.9 allí habla de cómo contemplamos a Jesús y Él que fue hecho inferior un poco inferior a los ángeles en su naturaleza humana Él fue coronado de gloria a honra al haber sufrido fielmente hasta el final entonces Él realmente fue fiel hasta la muerte Jesús aguantó fielmente hasta el final y esto nos anima a nosotros a no rendirnos a aprender a depender más de Jehová y más de Jesús en vez de apoyarnos en nuestro propio entendimiento o en nuestras propias fuerzas o riquezas o hasta alguien puede pensar bueno yo soy amigo de tal persona influyente entonces eso me resuelve la vida pero eso no es lo correcto queremos confiar en Jehová como lo hizo Jesús entonces es un punto bastante importante para poder aguantar nuestra carrera luego podemos ver lo que dice podemos ver lo que dice Hebreos 3.1 el término griego que usa ahí pues dice que Jesús es un apóstol si consideran al apóstol dice y sumo sacerdote que nosotros confesamos es decir a Jesús esto es algo interesante que aquí se le llama a Jesús apóstol el término griego apóstolos se deriva del verbo apostelo que simplemente significa despachar o enviar entonces alguien pudiera preguntarnos en la predicación lo siguiente sabemos que Jesús nombró apóstoles pero ¿quién nombró a Jesús apóstol? entonces ¿o quién lo envió? bueno según leemos en Juan 3.16 y en varios capítulos de por ejemplo el capítulo 17 de Juan Dios envió a Jesús entonces por así decirlo ¿quién envió a Jesús? el padre él lo nombró apóstol específicamente con un propósito y no solamente fue dar su vida por la humanidad y rescatar a la humanidad sino había muchos propósitos como por ejemplo desbaratar las horas del diablo abrir el camino para poder nombrarlo finalmente rey del reino de Dios en el cielo entonces fueron varios propósitos en el cual Dios envió por así decirlo lo nombró apóstol y Jesús fue el representante de Jehová asignado y comisionado para estas funciones y propósitos entonces por eso ahí el apóstol Pablo se refiere a Jesús como un apóstol pero un apóstol o un enviado de Jehová muy bien ahora veamos lo que dice Hebreos 3.1 siempre ahí dice la nueva versión la versión revisada en vez de dice meditar si ahí habla de cómo nosotros debemos meditar dice hermanos si consideren dice pero ahora la nueva versión dice mediten entonces considerar o meditar viene transmitiéndonos esa idea entonces el apóstol Pablo instó a los hermanos a esforzarse por meditar por comprender plenamente el papel que Jesús desempeñaba en su fe y salvación y lo mismo en nosotros Pablo aplicó a Jesús los términos apóstol y sumo sacerdote como ya comentamos un apóstol es un enviado y en este texto se refiere al medio que Dios usa para comunicarse con la humanidad un sumo sacerdote es alguien por medio del cual el hombre puede acercarse a Dios estas dos provisiones son esenciales para la adoración verdadera y Jesús encarna a ambas apóstol y sumo sacerdote es el enviado del cielo para enseñar a la humanidad la verdad acerca de Dios Hebreos 3.4 la Biblia usa un argumento magistral y muy sencillo que nos puede ser útil para razonar en el ministerio del campo sobre la existencia de un creador por ejemplo podríamos decir algo así al haberse hallado alguna vez ante un hermoso edificio se preguntó usted quien lo habría construido pausamos si alguien le hubiese dicho que nadie había hecho tal edificio sino que sencillamente se presentó por sí mismo en el campo de la existencia ¿habría creído usted eso? por supuesto que no nuestra misma lógica nos dice que no entonces como dijo como dice aquí la Biblia como dice el apóstol Pablo en Hebreos 3.4 pues toda casa es construida por alguien así es que todo el universo fue hecho por un hacedor y ese hacedor es Dios y todo el mundo debería entender tal razonamiento Hebreos 3.7 se nos anima a no volvernos tercos o endurecer nuestros corazones por lo tanto la lección es que si caemos en el hábito de no oír la propia voz de Dios como lo hicieron algunos siervos del pasado entonces estaríamos pasando por alto el consejo que Jehová nos da mediante su palabra y el esclavo fiel y prudente entonces nuestro corazón pronto se insensibilizará o se endurecerá vamos a poner algunos ejemplos realistas por ejemplo es posible que una pareja de novios haya intimado un poco más de lo debido que puede suceder si sencillamente pasan por alto lo que hicieron les protegerá para no incurrir de nuevo en lo mismo o por el contrario facilitará que lo vuelvan a hacer es un tema bastante serio pues ante Jehová ellos están actuando mal están actuando pecaminosamente y deben tomar medidas prácticas deben buscar la ayuda necesaria para resolver su situación pensemos en otro ejemplo cuando el esclavo fiel y prudente nos ofrece consejos sobre la necesidad de escoger con cuidado la música el entretenimiento lo aceptamos agradecidos y hacemos los cambios necesarios otro punto Pablo nos anima siempre a no abandonar las reuniones pero pese a que este consejo se nos da regularmente algunos hermanos a nivel mundial ven las reuniones con cierta indiferencia quizás piensen que faltar algunas de ellas o incluso no asisten nunca a las reuniones no tiene ninguna importancia como vimos hacer este tipo de cosas una práctica va a endurecer nuestro corazón y por así decirlo a no escuchar la propia voz de Jehová es algo que jamás queremos hacer ahí en Hebreos 3.12 dice que no es posible que un corazón sea puro y al mismo tiempo falto de fe por eso Satanás intenta destruir a toda costa nuestra fe en Jehová de que maneras bueno como hemos aprendido promoviendo ideas erróneas como la teoría de la evolución el relativismo moral y religioso la igualdad de género y sembrando dudas sobre la inspiración de la Biblia queridos hermanos no debemos dejar que esas ideologías mortíferas influyan en nosotros uno de los principales escudos contra esos ataques es la lectura diaria de la Biblia y la meditación si conocemos a fondo las escrituras crecerá nuestro amor por Jehová y comprenderemos mejor su manera de tratar con la humanidad solo así conseguiremos rechazar los argumentos engañosos y mantener una fe sólida la cual nos ayudará a su vez a mantener puro el corazón muy bien pues les damos las gracias a todos por habernos acompañado reciban por favor un cordial saludo bendiciones a ustedes y a sus queridas familias nos estaremos viendo en la próxima adiós